DJ Chris Ya me cansé de estrenarte Esta tarde a tu casa y ahora le voy a mi mamá Y le diré que me enamoré De tu garita tan bonita le voy a hacer mirar Y también le diré que saldremos a pasar A la casita y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos dibujaré un corazón Y entrego me hecha con el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer si la quiero? Si cuando ella está a mi lado Mala que de enamorado Y no lo puedo evitar Deja de pensar en vos Y ya solo con un beso De mi no queda nada, nada, nada Que tiene de loco enamorado Por su amor y vos callando Que nunca me deje de querer De tener el loco enamorado Por su amor y vos callando Que nunca me deje de querer Otra vez Ya me cansé de estrenarte En la tarde de tu casa Y ahora le voy a mi mamá Y le diré que me enamoré De tu garita tan bonita Que me hace mirar Y también le diré Que salvemos a pasar A la casita y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos dibujaré un corazón Y entrego me hecha con el nombre de los dos No puedo hacer Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Mala que de enamorado Y no lo puedo evitar Deja de pensar en vos Y ya solo con un beso De mi no queda nada, nada, nada Que tiene de loco enamorado Por su amor y vos callando Que nunca me deje de querer De querer de loco enamorado Por su amor y vos callando Que nunca me deje de querer Mirijke Mvä 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 率 ysł Gracias.